Este impulso realiza mucha importancia para el país, para el gobierno nacional. La economía circular es un modelo económico que debemos implementar en nuestro país. Demasiada contaminación, demasiada sustituimiento de las normas ambientales. Se trata de ser competitivos a nivel de la industria, de las empresas nacionales, para que exita el menor residuo posible para no contaminar el ambiente, en nuestras aguas, en nuestros suelos. Así que la economía circular llegó a Panamá, y el ministerio de las 10, el gobierno nacional, estamos apoyando decididamente al sindicato de Panamá, y hemos firmado un acuerdo para crear un centro de investigación de economía circular. Bueno, hoy iniciamos la firma. En los próximos días, semanas, vamos a ver el plan de trabajo para iniciar lo más posible. Creemos que un centro de economía circular va a traer fondos internacionales, manifiestos panameños, para crear competitividad y hacer investigaciones de acuerdo al grado de inversiones y al grado de desarrollo de las industrias panameñas. Lo primero que tiene que hacer la empresa panameña es cumplir las normas ambientales y ponerse como objetivo crear sus unidades dentro de las empresas para lograr el desarrollo sostenible. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible quedaron en el mundo para su cumplimiento. Solamente nos faltan 12 años, 11 años, para cumplir los ODS. Panamá está dando buenos pasos y hemos visto que hay una gran motivación de parte de las empresas panameñas para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Pero falta mucho y el ministerio ambiente va a ser facilitador para cumplir los 17 objetivos de desarrollo sostenible a través de las herramientas de gestión ambiental en lo que completa el pilar ambiental del desarrollo. Estamos analizando leyes panameñas para superar un vacío que hay para incentivar más la creación del reciclaje en Panamá. Hay voluntad, pero las políticas públicas las estamos fortaleciendo y las normativas de tal manera que se incentive a la empresa panameña a reciclar.